¡Hola amigos! Aquí estamos una semana más. Hoy me gustaría hablaros de un juego indie, el cual recomiendo totalmente. Que si no lo habéis jugado, no sé qué estáis esperando. Se llama Exito 8. Y si no lo habéis jugado, ¡id ya mismo a jugarlo! Porque cualquier cosa que os comente va a ser un spoiler. ¿Ya lo habéis jugado? ¿Sí? ¿Seguro? Más que seguro. Cualquier cosa que veáis en este vídeo os bajo de la experiencia. Así que si ya lo habéis jugado, vamos a empezar con el vídeo. Y es que hoy vamos a conectar los videojuegos con el cine. Y ya sabéis que a día de hoy muchos videojuegos parecen auténticas películas. ¿Recordáis The Dragon Human? Es un juegazo del estudio Quantum Drift, en el cual los robots se revelan para que sean tomados en serios y considerados humanos. A través de nuestras decisiones podíamos conseguir una serie de finales. Uno de ellos lo considero bastante peliagudo. Bueno, que me rollo más que las persianas. Si te gusta el cine y has jugado el videojuego, habrás notado la serie de parecidos que tiene con una famosa película de ciencia ficción de los años 80, Blade Runner. En este vídeo quiero relacionar Exit 8 con la película de ciencia ficción de finales de los 90, The Matrix, de 1999, ya que muchas situaciones me han recordado a ella. En Exit 8 estamos dentro de lo que parecen ser los pasillos de una estación de metro, o eso es lo que parece a simple vista. Para salir, tenemos que encontrar la salida número 8. Si eres una persona observadora, verás que existe una especie de bucle, donde un hombre aparece una y otra vez. Si no eres una persona observadora, es posible que pases por alto uno de los carteles donde te advierte de las anomalías que ocurren. Dicho cartel nos da a entender que si no vemos ninguna anomalía, sigamos. Y si es al contrario, demos la vuelta. Una de estas anomalías es una gran cantidad de sangre delante nuestro, que bien podría hacer referencia a la película Resplandor. Sí, lo sabéis, la famosa escena del ascensor. El juego da una sensación de falsa escapatoria, cambiando las cosas, como los carteles que son todos iguales hasta poner muchos de ellos por el suelo. Todavía me acuerdo de alguien mirándome a través de una puerta entornada, y las luces palpadeando, dando una sensación de agobio. El juego tiene bastantes anomalías, incluso hay gente que lo ha completado muy rápido. Volviendo a lo que hemos comentado anteriormente, por momentos me sentía como Neo en Matrix. Os explico el porqué de esta razón. El sitio 8 nos sitúa en un lugar donde hay una serie de burles y que al mismo tiempo están dando una serie de errores. Como el gato de que advierte en la película de que hay un error y es ahí cuando saben que el agente Smith ha conseguido entrar y hay peligro. Podríamos decir que el hombre que siempre aparece andando es una conexión con el gato, que está bugueado. A su vez, también capta al hombre como una forma de engañarnos, al igual que cuando Morfeo enseña a Neo a través de un programa que no puede fiarse de nada de lo que está viendo, y mucho menos quedarse al tanto de otras cosas, como la mujer de rojo, que termina siendo el agente Smith. Bueno, los pasillos tampoco son lo que parece, ¿verdad amigos? Son pequeños detalles que he podido ver, que tal vez sus creadores no tuvieron en cuenta nada de esto, pero quería comentarlo con todos vosotros y a ver qué os parece. Y bien amigos, ¿la habéis jugado? ¿Os ha gustado? ¿Creéis que hay alguna conexión con las dos películas que hemos comentado anteriormente? ¿O podéis relacionarlo con otra? Me gustaría saber qué os parece y si de vez en cuando os gustaría ver algún vídeo comentando un poco alguna película, os leeré en los comentarios para saber qué opináis. Y ya sabéis, dadle like, suscribiros y esas cosas que se dicen, y os dejo en los comentarios, como siempre. Y aquí os dejo un vídeo que seguramente os gustará.